El coronavirus es la enfermedad mortal que tiene preocupado a todo el mundo. Diferentes sectores del municipio de San Francisco Menéndez sostuvieron un conversatorio para dar a conocer más sobre este tema en busca de la prevención. Para poder estar activos a cualquier emergencia que se pueda presentar aquí en nuestro municipio, pero esperando en Dios que no veamos ningún caso de coronavirus. Tenemos un llamado de alerta. Para el Ministerio de Salud es importante que la población tome en cuenta la información que se está brindando por parte de las autoridades. Sabemos la preocupación que puede presentar en este momento la población. Pues el llamado es para decirles de que no se alarmen, de que por el momento tenemos cero casos aquí a nivel nacional. En el país no se ha detectado un solo caso de coronavirus. Sí tenemos que prevenir. Aunque hasta el momento no se ha reportado ningún caso de coronavirus en nuestro país, las autoridades se mantienen en vigilancia con el ingreso de personas a El Salvador. Este es un informe especial de Canal 5, Cara Sucia, en Aguachapán. Para Telenoticias 21, Carla Andrade. Gracias. 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 Gracias.